Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea. Nick Fury, mi intrigante y favorita hombre del parche. ¿Cómo va todo por allá? ¿Pero qué está pasando? Nuestros poderes están entrelazados, así que cambiamos de lugar cada vez que los usamos. Si quieren, les enseño. Ataca los planetas que llamamos hogar. Yo nunca involucraría a nadie en esto. Tú no eres la única que se interpone entre esto y el universo. Ya somos un equipo. Más alto, más lejos, más rápido. ¿Quién es una linda gatita, Gus? ¡Ay, qué fue eso! ¿Qué es lo que se interpone? ¡Ay, qué fue eso! ¡Ay, qué fue eso!